Amigos, continuamos acá en PasoFinoTV.com con esta fascinante historia con el Dr. Rolando Colón Nevo, toda una institución de nuestra generación en lo que ha sido el desarrollo del caballo de paso. Bueno, doctor, en el momento anterior dejamos a ConfePaso en el año 93, cuando nace la primera mundial en República Dominicana, en la feria ganadera, cuando queda Profeta, en aquella competencia con el clásico de Plebeyo, cuando están las yeguas, las hijas de Cosmos, del señor Jaime Brody, se recuerda, la ponderosa comparsa. Sí, cómo no, de hecho yo fui juez en esa mundial, sí, recuerdo mucho esa competencia. Bueno, doctor, de ahí ya yo tuve la suerte de que el Dr. Laracuente me invitara a ser parte de ConfePaso representando a Estados Unidos con la famosa Usapaso. Entonces fuimos representando a Usapaso y él iba representando a PasoFino Horse Association. Viajamos a Venezuela porque ya habían intereses en países como Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia en realizar la siguiente mundial del 95. Sí, la mundial del 95. Esa fue una competencia que hubo mucho debate para ver a quién se le otorgaba la mundial del 95. Este, yo me preparé muy bien para solicitar la mundial. Busqué una certificación del gobernador de Puerto Rico para entonces el Dr. Pedro Rosselló y él me endosó la solicitud de la mundial para Puerto Rico a través del departamento del 95. Yo llevé esa presentación, ese documento a la reunión de ConfePaso. También contraté a un piloto para tomar unas vistas aéreas de Puerto Rico. Conseguí videos del departamento de turismo y fuimos allá y la presentación de nosotros fue excelente. Mameyes Santiago nos ayudó mucho. Una de las interrogantes que hizo Colombia fue que cómo se iba a celebrar una mundial en Puerto Rico si en Puerto Rico no había más que caballos de paso fino y no había caballos de los llamados diagonales. Yo le llamo llamados diagonales porque defiendo la tesis que el caballo de trocha no camina por diagonales, sino por laterales. Y de ahí, Mameyes que estaba al lado mío me recordó el gran reto y me dijo, habla del gran reto. Eso fue, me recuerdo en Venezuela. Sí, correcto. Y entonces pudimos hablar de los caballos que en el gran reto, sin existir una organización como la que era ya ConfePaso, se trajeron caballos colombianos a participar. ¿Tupac Amarú? Sí, Tupac Amarú, Bochica y Contrapunto, para hablar de los excelentes. Entonces, de ahí, unánimemente, Colombia, apoyándonos también a Puerto Rico, le concede la sede de la Segunda Mundial a Puerto Rico. Y recuerdo que en esa reunión acordamos que ya iría por rotación para evitar los conflictos. Entonces, ya fuimos 97, Colombia, que fue en Cali, el del 99 era Tampa y regresaba ya a República Dominicana en el 2001, 2003 Colombia, 2005 Puerto Rico, 2007 Jacksonville, 2009 Pereira, 2011 regresamos a San Juan, Puerto Rico, 2013 Miami, y llegamos a el 2015 a República Dominicana. Y República Dominicana parte la historia de ConfePaso. Nace por capricho, por legalidad, por lo que sea, vienen ya otros hombres a aportarle al desarrollo de ConfePaso y al desarrollo del caballo. Y nace la confederación, yo digo que para mí, no, o sea, desde la parte periodística, doctor, y a la audiencia, les pido la comprensión de que en este momento yo tengo que tomar parte, porque yo fui parte de esas, de ConfePaso. Pero no la cambian, por una cuestión legal o por lo que sea, y eso se ha desembocado en lo que estamos viviendo hoy. Si ha perdido esa palabra mágica que ha hablado un hombre de la transparencia, de la honradez, de la dedicación del doctor Rolando Colón Nevo, como usted lo ha dicho, ConfePaso se fundó para armonizar los pueblos que aman el caballo de paz. Y esta que ha ocurrido en la República Dominicana para acá, se ha perdido esa palabra. ¿Cuál es ese concepto suyo de lo que está pasando hoy en día? Pues, se elige como presidente al señor Mario Hensen. Y todos estábamos ilusionados porque consideramos que un hombre inteligente, un industrial exitoso, un caballista de mucha trascendencia, con muy buenos ejemplares, pues, iba a continuar con lo que era ConfePaso, pero de repente, lo primero que ocurre es que se le cambia el nombre ConfePaso. Ya no es ConfePaso, ahora es una nueva entidad que se llama Fundación, Fundación Internacional ConfePaso. O sea, que para mi concepto todavía existe... ¿El original? El original, existe ahí. Y entiendo que está inscrito en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Ahora existe la Fundación Internacional de ConfePaso. Se cambian los estatutos, se cambian, se empieza a cambiar el sistema de calificación de los caballos y, pues, ha surgido este bloque entre algunos caballistas y lo que es la Fundación ConfePaso. Se empiezan a censurar, a sancionar a todo aquel que no esté de acuerdo con el sistema. O sea, se empieza a inhibir la libre pronunciación de algo que esté en contra de lo que es la Fundación ConfePaso. Nadie podía hablar nada en contra de la Fundación ConfePaso porque era censurado. Y así se empiezan a sancionar a varias personas. Y, en su concepto, ¿qué significa, por el motivo que fuera, que un país como Estados Unidos, que es el país que funda la organización del banco genético que existe hoy en el mundo del caballo de paso y los de los diagonales, se retire de ConfePaso? Bueno, en una reunión en Colombia, se le pide al presidente de Pasofino Horse Association que acepte lo que se pretendía hacer, que era un reglamento internacional para juzgar en todos los países los caballos de paso. O sea, no era un reglamento únicamente para las mundiales, sino cada país tenía que usar ese reglamento. No fuera en Estados Unidos, en Aruba, en Curaçao, República Dominicana, Puerto Rico, usar ese reglamento en todas sus competencias. Entonces, se le pide a Estados Unidos que acepte esa disposición de un reglamento universal. Estados Unidos le contesta que no pueden hacer eso porque ellos tienen que pasar por un Board of Counselors, llevar eso y que ellos tienen una trascendencia ya con unos reglamentos, tienen unos caballos específicos, Pleasure, Performance, etcétera, que no podían acceder a eso. Y entonces, ahí se trae a una nueva organización, en esa misma reunión, que era la Asociación Internacional Pasofino Horse Federation. Ya estaba eso como pre-asignado y entonces esa sustituye a Pasofino Horse Association. Luego de eso, pues en Puerto Rico, los abiertos celebran una asamblea y también los abiertos determinan, no unánimemente, que se retiran de Confepas. Recientemente se retiró Propaso también de Confepas y entiendo que hace dos semanas, una semana, se retira Fedequina de Corrijo, Fundación Confepas. ¿Y cuál es el motivo principal de que Los Abiertos, que es una de las entidades madres fundadoras de Confepasos, se retire? ¿Por lo mismo de la Pasofino Horse Association? Esa fue por modificaciones que se hicieron en los estatutos y en las reglas de calificación de los caballos. Por no permitir la libre expresión, que es un hecho, una ley internacional, que cada cual tiene derecho a la libre expresión, el que se expresara contrario a lo que representan los estatutos o la forma de juzgamiento, pues era sancionado. Sancionado de por vida, de no participar en ninguna actividad. Se crea que no podíamos, porque yo soy uno de los sancionados. Porque no directamente, pero como yo soy miembro, aunque estoy retirado como juez, yo soy miembro de la Asociación de Jueces de Caballos de Puerto Rico, pues me tocó también la sanción. Y entonces se nos dice, ustedes no pueden ir a ninguna competencia. No pueden llegar a ninguna competencia de las que organizara lo que estaban dentro de Fundación Confepasos. Y nosotros asistimos para ver qué pasaba. Y fuimos y llevamos caballos. Mi hijo llevó un caballo. Wilma Rodríguez llegó un caballo. No pasó nada, porque saben que no se le puede permitir el privilegio, como ciudadanos norteamericanos y puertorriqueños, participar en actividades. O sea que en este momento el doctor Rolando Colón Nebo, fundador de Confepasos, miembro honorífico de Confepasos, está suspendido de la nueva entidad. Yo estoy sancionado porque como soy miembro de la Asociación Puertorriqueña de Jueces de Caballos de Pasos, pues también me toca la sanción. Doctor, ¿y cuál es el sentimiento que siente un hombre que uno lo ve que viene a Colombia, que es querido en Colombia, que es respetado en Colombia, que es admirado en Colombia, que en Puerto Rico es toda una institución, que en Estados Unidos es otra institución? ¿Qué siente ver que se está desboronando Confepasos y que ahora Quinas, que es una de las entidades más importantes del mundo de los caballos, también se tiene que retirar de Confepasos? Pues mira, lo analizo de una manera, Confepasos existe, lo que está desboronándose es fundación Confepasos, pero Confepasos sigue existiendo y va a existir. Yo creo un renacer nuevamente Confepasos, con las mismas motivaciones y los mismos intereses que se fundó Confepasos. Lo que está desboronándose es fundación Confepasos. Le veo como un aura, lo veo contento, le veo ese amor como cuando cogí el micrófono de juez, de saber que Confepasos existe, porque Confepasos, como le decía ahora, han sido muchas horas de vuelo que hemos invertido, muchos hoteles, muchos viajes, y la persona que tiene un título mundial de Confepasos, un montador, la vida le cambia cuando tiene un título mundial de Confepasos. El honor que tienen los jueces, que lo hacen a honores, que no les pagan por juzgar una mundial de Confepasos, le veo en su expresión de que eso puede volver a renacer. Yo estoy, yo creo, soy de la opinión que si Fedequina se consolida y mantiene su posición, su posición de retirarse de la fundación Confepasos, los abiertos persisten con el retiro también, y Pasofino, Horses Association, ¿qué queda? República Dominicana y otros países que son representativos de Confepasos, de Fundación Confepasos hoy día, pero que tienen muy pocos ejemplares. Y entonces, numéricamente, aunque los aceptamos, pues no tienen mucha representación dentro de la Fundación Confepasos o Confepasos, pero que siempre los apoyamos y tienen derecho al voto, igual que todos. Los votos en Confepasos son por delegados, no es por población caballana, sino Colombia se llevaría, ¿cuántos delegados? Muchísimos delegados, y luego Estados Unidos y luego Puerto Rico, por la cantidad de caballos que tenemos y miembros participantes. Doctor, y ya para terminar y para que usted le cuente a la gente que nos ve, del año 90, que empieza a nacer Confepasos, al año 2014, cuando empieza este conflicto que estamos viviendo, ¿cuál era el problema que existía de que Confepasos tiene un reglamento que a cada país se le respetaba su cultura, se le respetaban sus costumbres, íbamos a las mundiales, no había esa discordia, había esa, la palabra mágica suya, esa armonía, ¿cuál es la diferencia que usted ve? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó, entiendo que el señor Mario Jensen, la idea que tenía y la expresó, es que donde quiera que se juzgara un caballo, se juzgara bajo el mismo reglamento, para que así los jueces pudieran tener un criterio de mayor objetividad por usar un solo reglamento. Que la persona que fuera, vamos a decir, términos que lo usó Alemania, me parece que lo usó, pues a ver caballos de paso en Alemania, pues supiera que hay un reglamento universal y que se iba a juzgar de esa manera. Pero eso parece que no ha tenido el atractivo en los diferentes países, porque cada país tiene sus limitaciones y una indosigracia propia de su país, que tiene que tener un reglamento ahí, que existe además un reglamento universal, un reglamento de, como existió el reglamento de Confepaso, que se utilizaba para las mundiales. Y había unos seminarios para los jueces, se educaba a los montadores, a los criadores, de lo que iban a encontrar en ese reglamento en la competencia. Doctor, y ya, y sé que tenemos que irnos a desayunar, ¿cuál es el mensaje que usted le deja a la Paso Fino Horse Association, a los abiertos, a Fedequinas, a Confepaso, a los caballistas, a don Mario, a los criadores, al doctor Mauricio Cardona, presidente de Fedequinas, a Carlos Lebrón, presidente de los abiertos, a la señora Charon Londoño, presidente de la FOA, ¿cuál es ese mensaje del doctor Rolando Colón Nebó por el bien o por el caballo que usted le deja a todos estos directivos? Lo podemos resumir con la misma palabra, armonía, armonía y armonía. Y que se mantenga tanto Fedequinas, los abiertos Puerto Rico y Paso Fino Horse Association, bajo rehusar a la fundación Confepaso para lograr que regresemos a Confepaso original. Doctor, en nombre de la comunidad local, nacional, internacional, de verdad que quiero darle las gracias por lo que usted ha hecho, por el caballo, por los caballistas, por lo que ha significado y que ojalá algún día lo tengamos la oportunidad de hacerle ese reconocimiento a usted y a todos esos colegas suyos que han hecho tanto por el caballo. Gracias, gracias, buenos días. Era el doctor Rolando Colón Nebó acá en PasofinoTV.com hablándonos de la historia de Confepaso. Gracias.